Y nos metemos ya de lleno, sí, en lo que fue el último sábado a las 18, a partir de las 18, en 25 de mayo y Chile, un nuevo clásico entre San Martín y Atlético, ya todos saben, el triunfo fue para el equipo local. Pero qué lindo, qué lindo partido, cómo peleaban, encima un terreno que no se presentaba, estaba bien el terreno, pero bastante rápido, ¿no? La pelota picaba, claro. Se podría ver un terreno, si no hubiera estado en buenas condiciones, se podría haber hecho barroso, perjudicaba, pero no, absorbió bien, 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 sí, sí, rapidísimo. Y parece que a los jugadores les gustó mucho, porque lo que fue el primer tiempo, sobre todo, fue realmente muy bien jugado, más que nada en lo bien jugado por Atlético Tucumán en los últimos 15 minutos y en los primeros 10 minutos del partido. Después San Martín lo emparejó un poco, lo peleó al partido, tal es así que se puso en ventaja con el gol de Alfredo Di Rizio y llegó el momento clave. ¿Qué le pasa a Di Rizio? Tres, ¿eh? ¿Qué le pasa a Di Rizio? Tres. Paremos, ver, hermano, se largó a hacer goles, ¿eh? Una vez nos prometió uno y ya... Ya. Uno para cada uno, dice. Está bien, capaz que... Está bien, hasta ahí no mal acordó, dice. Hay que decir también que Edgardo se había lesionado en la jugada previa al gol, bueno, que jugó todo el partido lesionado. Hay que aclarar una cosa también, Jorge López pidió, le preguntó a Edgardo si podía seguir jugando, él le dijo que sí, que no había ningún problema, que iba a seguir jugando todo el partido. Por eso después todos preguntaban por qué no lo sacó. Él pidió, 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 pidió seguir jugando. Si usted, perdón, si usted me tiene que elegir una figura de cada uno, de Atlético de San Martín en el Clásico. Areles y Di Rizio. Yo me quedo con Ibañez, más allá de la expulsión por lo hecho para Atlético Tucumán, y después con el Hueso Pereira. Yo me quedo con Di Rizio y con Rimba. Yo sé que puede llegar a sorprender. Está bien. Ahí me gustó mucho Rimba. Yo creo que en Atlético aparecieron muchos jugadores que hasta el momento no habían demostrado todo el nivel que le pueden dar a este Atlético Tucumán, y sobre todo, yo quedé sorprendido con Carlos Ibañez. En la semana previa habíamos hablado, y Ariel le había hecho la nota, que no había rendido nunca como lo hizo en este Clásico. Es verdad. Pero vamos a ver la película. Vamos a ver, y para resumir... Quedamos en el cine, hermano. Y para resumir, lo único que a mí me queda por decir, que fue un justo ganador Atlético y lo justificó a lo largo de los 90 minutos. Es verdad. Lo más lindo, fue un lindo partido, una hermosa fiesta, cuatro goles, tres expulsados, todo lo que tenía que ver... Los condimentos que tiene que tener un Clásico. La película. La película. Vamos a ver la película. ¿Qué quedamos? ¿Empezamos o no empezamos? ¿Qué pasa?